Muy muy buenas noches, qué honor estar aquí frente al pueblo de Cartago y frente al pueblo de Costa Rica. Muchísimas gracias a ustedes que están allá atrás por haber hecho presencia en esta noche. Saludo a todas las autoridades del gobierno, obviamente a los diputados que nos acompañan y a las señoras diputadas a nuestros amigos del cuerpo diplomático, a las autoridades municipales, a los estudiantes y docentes que se hicieron presentes hoy aquí y a cada uno de los costarricenses que orgullosamente nos llamamos independientes que nos ven por los medios digitales. Uno se pone a pensar que a veces Dios nos da sorpresas, noticias extraordinarias cuando uno menos lo espera. Y eso fue lo que nos sucedió Costa Rica hace más de 200 años cuando el grito de la independencia centroamericana le informó a la gente de esta ciudad noble que nuestro destino ya no estaba en las manos de alguien con corona en España sino en las manos de nuestro propio pueblo. Nuestros antepasados recibieron esa noticia, una noticia que iluminaba nuestro futuro como la luz de los faroles que hoy se encienden en el país y que son un recordatorio de cómo la esperanza se propaga y se comparte, al igual que la responsabilidad. Hoy junto a las hermanas repúblicas centroamericanas celebramos la víspera de la independencia, de nuestra patria que desde entonces y para siempre se sabe soberana de su destino. Tras las notas del himno nacional, como anunciando el faro de paz y libertad en el que nos hemos convertido para el mundo, no sólo para nosotros, somos un faro de paz y de libertad para el mundo. Hoy vamos a ver nuevamente la llegada de la antorcha centroamericana de la independencia y descubrimos en ella algo mucho más amplio que los más de los mil kilómetros que separan lo que en aquella época era la Capitanía General de Guatemala de esta ciudad noble. Es algo que va más allá de los brazos unidos entre naciones y estudiantes quienes valientemente cargan la TEA que atestigua una tradición que por más de dos siglos ha alimentado la esperanza de esta patria noble. Es el recordatorio de que la independencia debe ser aprovechada y defendida y la libertad compartida y que ambas las debemos compatriotas ejercer honrada pero sobre todo valientemente. Esa valentía hoy nos vuelve a mover a favor de un país mejor, a favor de una provincia mejor. Hoy el gobierno viene con buenas noticias para Cartago. De hecho, le agradezco al alcalde que haya compartido con ustedes los resultados de la sesión de trabajo que tuvimos ayer en la unión entre Ríos Puto Ael y los alcaldes de Paraíso, La Unión, El Huarco, Alvarado, Jiménez, Oriamuno y Turrialba. Con cada uno de ellos acordamos contribuciones del Poder Ejecutivo al gobierno municipal correspondiente similares en magnitud y número y al igual de importancia que las que tuvo la gentileza de numerar don Mario Redondo. Yo no puedo abusar la paciencia de ustedes que están aquí listando todas esas cosas. Yo les quiero dar algunos pincelazos del trabajo conjunto que hace el gobierno, las instituciones del gobierno y ahora de manera renovada junto con el gobierno municipal en temas que les debe cambiar la vida a ustedes, porque es por ustedes que nosotros debemos servir. Y eso es lo que queremos y estamos haciendo. Empiezo con obras de infraestructura. El día de hoy, el INCOFER abrió, inauguró, el paso de la vía férrea entre Oriamuno y Llanos de Santa Lucía en Paraíso. Eso es nada más un abono a la deuda, que la tengo clarísima, que es que el tren llegue al centro de Paraíso. Sin embargo, para lograr hacer eso, compatriotas, para lograr hacer eso, gente de paraíso, tenemos que invocar, solicitar al poder legislativo lo que ellos necesitan hacer para que nosotros, el INCOFER, les pueda completar esos 2.6 kilómetros que faltan. El Congreso debe considerar, y les solicito de la manera más respetuosa, sacar al INCOFER de la regla fiscal, porque aunque la plata esté, no la podemos gastar, al igual que no podemos con el CNP, hasta que salga de la regla fiscal, comprarle los productos a los agricultores de la zona norte de Cartago. Ni hacer que el ICE garantice que ante una eventual sequía producto del fenómeno del niño pueda abastecernos de electricidad. Señores diputados, es un llamado respetuoso porque estos temas urgen. La otra cosa que va a tener que hacer el Congreso, amigos de paraíso, para poder cumplir con esa deuda, es aprobar en su momento, luego de que saquen al INCOFER de la regla fiscal, un presupuesto extraordinario que incluya los 1.800 millones de colones que cuestan esos 2.6 kilómetros. Para mí, casi, casi vecino, 200 metros de Cartago, de Tres Ríos, donde vivo, me alegra mucho decirles que el paso del nivel de la galera estará listo en enero del año próximo. Por ahí pasan 44 mil carros diarios y sabemos que hay que acelerar ese paso. Hemos estado trabajando duro y en ese sentido comprometo al señor ministro de Obras Públicas y Transportes para que esa obra esté lista y de hecho la vamos a terminar muy antes de tiempo. También, yo sé que los cartagos y los que trabajan duro y que no se vale gastar tanto tiempo en una presa y por eso, para facilitar el flujo vehicular y para permitirle a los que trabajan para las instituciones del gobierno hemos enviado a teletrabajo a los funcionarios del gobierno que vivan en la provincia para liberar lo más posible las calles de esa ruta. De hecho, hoy mismo firmamos esa instrucción hasta el 28 de febrero del 2024 para cuando el paso de la galera tiene que estar absolutamente listo. Invito a la administración pública descentralizada presidentes ejecutivos invito a los otros poderes del Estado a las empresas privadas para que hagan lo mismo Yo sé que Taras la Lima es una piedra en el zapato de los cartagineses y comprometo hoy también al ministro de Obras Públicas y Transportes a que termine esa obra, señor ministro en diciembre del 2024 porque esa realidad es necesaria desahogar el tráfico a la entrada y la salida de Cartago y le pido a los señores diputados que por favor consideren en sus decisiones de política pública las cuales tienen el derecho de emitir de acuerdo a la separación de poderes el impacto que tienen esas decisiones en la disponibilidad de recursos para las obras de infraestructura urgentes Cartagos estamos trabajando la salud de este pueblo pudimos inaugurar gracias a Dios hace pocos días el nuevo hospital de Turrialba que va a ayudar a esa región y a las zonas aledañas aledañas perdón el hospital de Cartago es una gran urgencia nosotros convencimos a la junta directiva ellos no necesitaban convencimiento la presidenta ejecutiva de la caja que ese hospital debe ser una prioridad sin embargo en buena conciencia no podemos invertir 160 mil millones de colones en construir un hospital en un terreno que en el mejor de los casos Cartago tiene dudosa elegibilidad dudosos elementos de seguridad y peligros obvios hoy la presidenta ejecutiva de la caja mencionó la propuesta que le hizo a doña María Estrada Sánchez para que el TEC y la caja construyan en ese terreno un hospital universitario y tecnológico claro que hay que hacer estudios pero la probabilidad es clara de que ese nuevo lugar que tiene el TEC está mucho más cerca está a un kilómetro del hospital actual y tiene los elementos que el otro lote la otra propiedad obviamente no tiene si fuese necesario la caja también consideraría una permuta del terreno del TEC por un terreno por un valor equivalente del terreno que se compró lamentablemente y que no nos va a funcionar Dios quiera que esta oferta de poner 170 mil millones en el lugar correcto para el hospital de ustedes brinde fruto y que la provincia tenga un centro médico único en su tipo y financiado por la caja costarricense del seguro social no nos vamos a quedar quietos mientras eso ocurre de hecho estamos acondicionando los quirófanos del hospital Max doctor Max Peralta y el año entrante le meteremos duro a las áreas de cuidados intensivos del servicio no natal le corresponde hoy a la comunidad universitaria del TEC responder pronto su intención y que los equipos se pongan a trabajar el turismo cartago ustedes son una de las zonas más bellas de este país una provincia diversa con montañas con bajura con bosques el ICT ya no solo piensa que la provincia de Guanacaste debe ser el polo turístico de Costa Rica lo es y buena la hora pero cartago tiene enormes bellezas y ya el ICT incorporó en su plan de desarrollo turístico el cantón de Turrialba y alrededores para atraer turistas nacionales y extranjeros a esa zona tan hermosa que tiene tanto que ofrecer estamos recuperando cartago es más no estamos recuperando estamos fortaleciendo la fe de los inversionistas en nuestro país hace poco anunciamos hace poco anunció Intel en nuestra presencia en Washington planes para invertir mil doscientos millones de dólares en Costa Rica para desarrollar tecnologías de próxima generación el tipo de tecnologías que ese joven que nos deleitó con su inteligencia nos dijo quieren los jóvenes de Costa Rica necesitan los jóvenes de Costa Rica Costa Rica sin duda Cartago se beneficia con ese nuevo resurgir del país en el mundo la zona franca La Lima tan solo en septiembre del año pasado aumentó su parque industrial en doscientos mil metros cuadrados lo que le permite a más empresas llegar a brindar mejores empleos a los cartagineses eso ya está dando fruta frutos la empresa eraos medevio acaba de invertir veintitrés millones de dólares dándole trabajo a ciento veinte personas más y anunciaron que van a contratar a quinientas personas más ayer estuve en una empresa Edward Life Sciences aquí también en esta zona franca esa empresa en el último año ha contratado a mil personas con empleos dignos y bien remunerados Procomer nos dice que las empresas de zona franca en la provincia pasaron de exportar setecientos treinta y un millones de dólares hace tan solo dos años a casi mil millones en el dos mil veintidós donde había ya seis mil puestos de trabajo cartagineses esas son buenas noticias estamos tenemos la obligación de acompañar esas inversiones con el talento que se requiere para que las empresas ofrezcan esos trabajos y sigan viniendo a ofrecer más trabajos talento humano habilidades por eso el INA ha trabajado con las empresas y junto al Ministerio de Trabajo para hacerle programas de capacitación a los jóvenes y a las personas que quieran trabajar en esas empresas para que ellos tengan la habilidad de acceder a esos puestos tenemos tenemos un programa que se llama brete porque brete es lo que necesita este país es la primera vez que las personas logran saber fácilmente cuáles son los puestos de trabajo que hay disponibles y las habilidades el entrenamiento que necesitan las personas para acceder a esos puestos las necesidades son muchas la lista de éxitos también pero quedan muchísimos desafíos cartagineses les he dado nada más algunos de los ejemplos de lo que estamos haciendo para seguir honrando la herencia que nos llama que nos obliga que nos empuja a luchar por un país mejor un país cuyo futuro tenemos que seguir iluminando con las llamas de la paz la libertad y la democracia paz para que el diálogo mejore las condiciones de la gente para que en las calles y barrios jóvenes y niños puedan caminar ir a la escuela a construir sus vidas sin amenazas ni miedo para que sus padres duerman seguros bajo la casa que les dan el refugio a esos niños para que cada ciudadano pueda autorrealizarse sin temer por su vida o su propiedad libertad libertad la que defendemos valerosamente es un tesoro invaluable libertad para que en esta tierra bendita el único gobernante sea su pueblo para que mujeres y hombres puedan elegirse en futuro sin que nadie se los imponga y democracia democracia como la piedra angular del desarrollo para que Costa Rica no vuelva a ser gobernada nunca más por ninguna persona con corona ni en España ni aquí ni en España ni aquí ni extranjera ni costarricense y que ninguna moneda ningún patrimonio ninguna influencia económica pese más que el voto libre de un costarricense y que gobernar por el bienestar común de un pueblo noble y valiente no señores no lo vamos a permitir paz libertad y democracia eso es lo que tenemos que defender hoy cartagos y costarricenses pero bueno gracias a Dios celebramos hoy nuestra independencia esa bendición que sin necesidad de un ejército nos cayó sin necesidad de una guerra nos cayó del cielo pero que nosotros trabajamos como los agricultores de la zona norte con amor con esfuerzo para convertirla en una de las naciones más ejemplares del mundo la llama libertadora encendió el faro de la democracia de una costarrisca que le dice al mundo aquí gobierna el pueblo para él por él y de él en las frases tan bellas de Abraham Lincoln la noticia que llegó por sorpresa de independencia sigue siendo nuestra responsabilidad nuestro trabajo conservarla y que siga brillando por siglos venideros ya está por llegar la antorcha a Cartagos ha pasado por las manos de 20 mil estudiantes que le pusieron gran ganas para que ese fuego sagrado de la tradición y la libertad nos extinga al igual que esos estudiantes todos somos llamados tenemos la obligación de sumar con nuestro esfuerzo nuestro sudor y si fuera necesario Dios quiera que no nuestra sangre a que la historia de esta noble nación siga siendo una historia que merezca orgullo que permita que un costarricense camine con la frente en alto aquí en Cartago y donde quiera que esté en el mundo me acuerdo de la inmediatez que necesita el país en nuestras acciones el famoso escritor Ernest Hemingway dijo lo escribió más bien hoy es solo un día de todos los días que están por venir pero lo que sucederá en todos los días futuros hasta la eternidad depende sin duda de lo que hagamos hoy amigas y amigos hoy es el día en que debemos luchar por lo que queremos por más difícil que parezca por más fuertes que sean los que no quieren que lleguemos ahí luchen en el trabajo en nuestras familias en sus barrios en sus comunidades en la noble labor de la función pública sirviendo a la ciudadanía donde quiera que ustedes vivan y actúen yo les ruego a los señores diputados al poder judicial a la empresa privada a los industriales a los grupos organizados al pueblo a los emprendedores hagamos que la suma de nuestras decisiones más que el conflicto que pueda haber entre nuestros intereses que esa suma de nuestras decisiones preserven y alimenten la llama de la libertad de la dignidad y de la nobleza que nos llena haber nacido en esta patria porque nuestra alma es costarricense Cartago que Dios los bendiga y que Dios bendiga nuestra amadísima patria hoy y todos los días que estén por venir muchísimas gracias gracias